Eventos, personajes, en ITMSB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITMSB. Lanzamiento de la campaña con Cultura ITM, ganas tú y ganamos todos. Keep Calm and Fraternidad. Están abiertas las inscripciones para participar de Talento Sinergia. Con una puesta en escena, el pasado 23 y 25 de abril, se realizó el lanzamiento de la campaña con Cultura ITM, ganas tú y ganamos todos, en los campos Robledo y Fraternidad. Fue a través de un flashmob donde tuvimos una orquesta sinfónica que interpretó tres obras especialmente. Una es la Oda de la Alegría, otra es un vals de Strauss y la otra es la Piragua. O sea, aquí hicimos como universalizarla y ya puntualizarla dentro de nuestra institución. Hicimos esto en Robledo y en Fraternidad. Generar este tipo de campañas dentro de la institución sigue siendo una apuesta al fortalecimiento de la cultura, la convivencia y sobre todo al crecimiento personal de toda la comunidad. Es importante porque representamos un número grande de la ciudad. Somos 23 mil estudiantes y que podemos influir en la ciudad, llevar nuestra cultura a la ciudad, cultura ciudadana. La dirección de extensión académica se tomará cada una de las sedes del ITM para llevar a toda la comunidad los servicios que desde esta dependencia se brindan. El evento que vamos a tener el 8 es una toma de extensión académica en la sede de Fraternidad. O sea, el ITM es Fraternidad, el ITM es Robledo, el ITM es Floresta, el ITM es Castilla y eso, el ITM es Prado además y eso lo queremos traducir en unas tomas que vamos a hacer en las distintas sedes de extensión académica. ¿Qué va a pasar allí? Vamos a presentar todos los servicios, todo lo que nosotros hacemos de extensión para socializarlo con la comunidad académica de estas sedes. Vamos a tener los programas sociales, la U en mi barrio, mi familia en la U, jóvenes en la U, la U en mi empresa. Vamos a tener toda la oferta de formación continua, vamos a tener información de qué hacemos desde el programa de egresados, qué hacemos desde el programa de prácticas. Vamos a tener ese día concursos y muchas sorpresas desde extensión. La creatividad y la innovación son piezas fundamentales en el momento de hacer conocer los beneficios y las actividades culturales a los que la familia ITM puede acceder. Es importante hacer este tipo de actividades en los distintos campos porque a pesar de que tenemos unos medios de comunicación institucionales muy buenos, nunca será suficiente esa promoción que hacemos de lo que hacemos en la institución y la validez y la fortaleza de lo que hagamos es en la medida en que la gente participe. Entonces queremos ir, mostrar los servicios, mostrar qué hacemos para tener una mayor participación. Yo creo que el ITM tiene muchos proyectos y uno desde el liderazgo de los proyectos cree que todo el mundo lo conoce, pero no es así. Participar y estar atento son los únicos requisitos para disfrutar el próximo 8 de mayo de este maravilloso evento a cargo de extensión académica. Esta vez la invitación es para toda la comunidad académica de fraternidad, para los estudiantes, para los docentes, para los administrativos, para que participen en la jornada de extensión. Vamos a estar allá con todos los proyectos sociales, con toda la oferta de formación continua, con egresados, con prácticas. Vamos a tener de hecho abierta durante todo el día el aula móvil, que es nuestro nuevo hijo y del que estamos muy orgullosas, con el que más adelante vamos a ir a todos los barrios con propuestas de formación. El próximo 15 de mayo se llevará a cabo en la institución el concurso Talento Sinergia. Estamos convocando a los estudiantes para que se inscriban en este concurso, que es muy importante porque queremos mostrar los talentos de estas tres instituciones y eso nos va a servir para proyectarnos, obviamente. Si tiene habilidades para el canto, el teatro o cualquier expresión artística, esta es la oportunidad para dar a conocer este talento. Este concurso incluye todo tipo de talentos, la danza, el baile o si tienen algo con el arte representado, teatro, cualquier actividad artística pueden participar. Si pertenece al Colegio Mayor, al Pascual Bravo o al ITM, no deje pasar esta oportunidad y participe en este encuentro de talentos Sinergia. Invitamos muy formalmente a todos los estudiantes del Colegio Mayor de Antioquia, el Pascual Bravo y el ITM para que se inscriban en el programa de talentos.